¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo? Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo. Pues entonces te va a encantar Quintana. Vamos aquí a su directora, a Macarena Estorga. Es un thriller, con mucha intriga, con suspense, con un álbum fantástico. Si pudiera decirte a cualquier lado del mundo, ¿a dónde te irías? No, 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 no. O sea que esté eso. Estamos solas. Mirad, tenemos la suerte de tener con nosotros para esta proyección a la productora, a Inés Nofuente. Es la primera película en Guatemala dirigida y protagonizada por mujeres. La violencia estructurada está no solo allí, donde además es una violencia de mucha diferencia. Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y esta noche tenemos el privilegio y la emoción para mí también de tener aquí a Laura Ockman y Guillermo Rojas. Estoy muy emocionada de ver la acogida que ha tenido el festival, el apoyo, de ver la sala de cine llena de gente. Creo que no se trata solo de cine, creo que estamos cambiando el relato. Que son la directora y la guionista de la magnífica película. Estamos muy contentas de estar aquí y esperemos que os guste. Si no os gusta, pues también nos encantaría saberlo. Esta es la oportunidad de mi vida, no os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar para... Por eso no lo puedes decir así. Parece desesperado. Y yo creo que esto no se me va a olvidar nunca, de estar aquí. Yo le auguro larga vida al festival, a todas vosotras, que sois amor y que guay, es que yo me voy ya curada. Oye, yo lemonaryo. Aplausos. 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 Gracias.